Director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, da la impresión de que ya ni siquiera disimulan. Ya se lanzan los dardos en público, se mandan a irse a que digan a los de Navancia que ya no construyen más fragatas. Esto ya no... Ni siquiera lo disimulan, ¿no? No, para nada, para nada. La verdad es que, en fin, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero la situación ahora pinta mal entre ellos, porque claro, ahora, por ejemplo, el tema del presupuesto este adicional de mil millones de euros que ha propuesto Sánchez, bueno, se podría sacar con el Partido Popular, en fin, sin ningún problema. El problema llegará con los presupuestos generales del Estado, porque los presupuestos generales del Estado, claro, al PP le puede parecer bien la propuesta del PSOE con relación al gasto militar, perfectamente le podría parecer bien, pero no le va a parecer bien el conjunto de los presupuestos generales del Estado. Y si Podemos no aprueba de ninguna manera el presupuesto militar que, teóricamente, debe presentar Sánchez, porque se ha comprometido a ello, pues ahí sí que efectivamente se puede producir una ruptura, en fin, puede ocurrir que no tenga presupuestos. Bueno, eso tampoco significa nada, porque se puede prorrogar y, por tanto, se puede llegar hasta el final de la legislatura, como Sánchez quiere y pretende, puesto que todas las encuestas que tiene en este momento, incluso las que le llegan del CIS, aunque no se hagan públicas, saben que él está en una situación pésima, en una situación de desgaste absoluto, y si las circunstancias económicas del país no mejoran, ciertamente parece que no van a mejorar, sino todo lo contrario, pues, en fin, no le interesa para nada que se puedan adelantar las elecciones y agotar la legislatura. Lo que ocurre es que si este enfrentamiento que vemos cada día y que ahora con el tema del gaso militar, pues, es más que evidente y, además, es un asunto que es vertebral, ¿no? O sea, Podemos difícilmente puede dar su brazo a torcer, puede hacer una cosa que ha hecho durante la cumbre, que es desaparecer, para evitar, bueno, pues, que la imagen que se dé el gobierno sea una imagen, pues, de mucha división, que es la imagen, por otra parte, habitual. Puede desaparecer unos días, tres días, cuatro días, pero no puede renunciar a algo que es, digamos, vertebral en su planteamiento ideológico y programático, cuál es el tema del gasto de defensa, el gasto militar, con relación al gasto social. Por tanto, yo creo que las cosas, francamente, en este asunto en concreto, que parece que es fundamental, no van a ir bien, sino que empeorarán. Sí, pero no creo que llegue la sangre a Río. Tenga usted en cuenta, señor Vera, que incluso con temas también muy, muy capilarizados por Podemos, como era el tema de la defensa del pueblo saharaui, se han tragado todos sus principios, porque da la impresión de que pesa más el despachito oficial, la moqueta y el falcón, que los principios de cada uno, ¿no? Bueno, eso es verdad. Es evidente que para ellos, y sobre todo con la información que tienen de los sondeos actuales y los resultados de las últimas elecciones autonómicas, no solo las de Andalucía, sino todas las que se han sucedido, evidentemente ellos están en una situación mala. Y todo el proyecto de Yolanda Díaz, que todavía no acaba de despegar, no está claro cómo va a ser, etcétera, etcétera, también necesitan tiempo. Necesitan tiempo. Ahora, en fin, yo no sé si, llegado el momento, ellos pueden tirar hacia adelante con un planteamiento de un incremento muy considerable del gasto en defensa, el gasto militar, ¿no? Incluso con el tema de la base de rota, del empleo de la base de rota o del hecho de que se decida ceder para más destructores la base de rota a los norteamericanos. Son cuestiones que me parece que para ellos son fundamentales. Lo cual no quiere decir que, si, insisto, no hay presupuestos, pues tampoco se tiene por qué romper el gobierno, porque puedan aguantar un poco de tiempo más. Aunque también es verdad que cada uno de ellos tienen que ir marcando posiciones, porque cada vez está más cerca el fin de la legislatura y, por tanto, al final uno se tiene que hacer ver con relación a sus electores, porque si no lo haces, pues no te queda tiempo y tampoco marcas ninguna diferencia. Vamos con el tema que llevaban hoy ustedes a su portada en La Razón. Varones y alcaldes del PSOE que quieren que Sánchez adelante las elecciones porque les da pánico la posibilidad de que pudieran hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas de la próxima primavera porque les penalizaría a cada uno de ellos. Claro, lo que no quieren es que coincidan, efectivamente. Si Sánchez diera garantías de que sus elecciones van a ser posteriormente, pues a los varones y a los alcaldes les parecería muy bien, porque lo que no quieren de ninguna manera es coincidir. Las encuestas que circulan y las que no circulan, y entre esas están también los sondeos que hace el CIS y que son información de primera mano para el gobierno y para Sánchez, pues evidentemente son muy malos para el gobierno actual. Y no son tan malos para los gobiernos autonómicos. Hay autonomías, como pueden ser Extremadura, como pueden ser Asturias, como puede ser Casillas la Mancha, en donde el Partido Socialista, no así por ejemplo la Comunidad Valenciana, pero sí las tres anteriores, en donde el Partido Socialista puede tener un resultado bueno, siempre y cuando, y esto es lo que creen los varones, siempre y cuando no coincidan con las generales, porque en generales, si la diferencia, por ejemplo, entre PP y, según estos sondeos, la diferencia entre PP y PSOE, en unas municipales estaría aproximadamente en un millón de votos, en unas generales se podría ir, en este momento, están dando que se podría ir, los que más aciertan dicen que se podría ir entre dos y tres millones de votos, que es muchísima la diferencia. Eso quiere decir que, evidentemente, a ellos no les interesa que Pedro Sánchez, con su imagen deteriorada, pueda intoxicar una campaña electoral en la que estos presidentes autonómicos que han citado, y puede que alguno más, y, desde luego, bastantes alcaldes a lo largo de la geografía española, sino bastantes, desde luego, una proporción relevante de alcaldes, pues no quieren para nada que esa coincidencia se produzca. Por tanto, estarían mucho más contentos si se adelantan las municipales, porque, de esa manera, aunque Sánchez, que es al final el que decide, también es verdad que podría hacerlas coincidir. Si Sánchez quiere hacer el superdomingo, lo puede hacer perfectamente de una manera o de otra. Y, bueno, hay quien le dice que la mejor manera de que, efectivamente, esta diferencia tan importante que, en este momento, en este preciso momento, está teniendo con relación al PP de ese hijo se pueda aminorar, sería haciendo coincidir esas elecciones, porque la pérdida, digamos, el batacazo lo tiene casi asegurado, pero podría aminorarse y podría no ser tan contundente como puede ser si se produce una confrontación electoral, en general, al margen de las autonómicas y municipales. Bueno, pues hará lo que le dé la gana, que es lo que suele hacer habitualmente. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de la Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, Isabel, cómo lo...